Como lo comentábamos ayer, lo que hicimos primero fue una especie de sondeo interno para saber a quiénes les podía interesar esta opción de poder tener un alojamiento alterno a su domicilio, a su casa durante esta pandemia. A partir de eso el 85 por ciento de las personas en todo el país, no fue solamente en la ciudad, fue en todo el país y con mayor énfasis en los estados que tenían o tienen todavía mayor número de contagios, 85 por ciento nos dijeron que les interesaba. Las razones eran la lejanía entre su hogar y su centro de trabajo, tener algún familiar dentro de los grupos vulnerables o por temor a las agresiones que han ocurrido en estos traslados o al realizar algunas otras actividades. A partir de eso, ya teniendo esa valoración, hicimos un censo y el censo es digamos que de autoadscripción, quienes están interesados le avisan al director del hospital o directamente en las áreas médicas y con eso vamos haciendo el censo y a partir de eso se van sumando, porque no es solamente en la Ciudad de México y no solamente en el Centro, en el Complejo Cultural Los Pinos, sino en muchos otros lugares donde nos lo han solicitado. En algunos lugares estamos resolviendo. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, también en un hotel del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, también en otro hotel, pero ahí sí para personal que vino de fuera a ayudar a sus compañeros de la Ciudad de México, particularmente compañeros de IMSS Bienestar, que están en un hotel del sur de la ciudad. Entonces es solamente acercándose, es algo que estamos abriendo para todos los que lo necesiten, vamos a ir por partes. En este caso empezamos no solamente en la Ciudad de México, sino particularmente con un par de hospitales donde tenemos la mayor intensidad, es decir, donde están teniendo las cargas de trabajo más pesadas. Gracias. 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 Gracias.